Las personas que tengan sintomatología, en el sentido que he dicho yo, especialmente si vienen de zonas de riesgo, tienen que llamar las personas que en las zonas de transmisión significativa, como he mencionado, pues las personas que tengan síntomas que vayan a su casa, a su domicilio y llamen a las autoridades sanitarias. No, el Gobierno no va tarde. El Gobierno y las comunidades autónomas, que les recuerdo que estamos trabajando en coordinación y conjuntamente, adoptamos las medidas cuando creemos, a raíz de las recomendaciones de los expertos, que hay que tomarlas. Y lo que ha pasado entre este mediodía y esta tarde, yo diría más bien entre ayer tarde y esta tarde, es lo que he comentado, que ha habido un aumento significativo de casos en dos zonas que nos han obligado a revisar y analizar la situación con las comunidades autónomas concernidas y con el conjunto de comunidades autónomas, y que nos ha llevado a tomar este primer paquete de medidas que les comunico hoy, anunciándoles que hay en estudio un segundo paquete de medidas. Las medidas no las comunicamos hasta que no las tenemos acordadas y decididas. Yo he hecho siempre hincapié en que nos regimos por cuatro principios de actuación. El seguimiento diario, ahora ya continuado de la situación, y siempre he dicho que la información que damos se refiere al momento en que la damos y que puede cambiar de forma sustancial, como así ha sucedido en las últimas horas, a raíz de cómo evoluciona la enfermedad. Segundo criterio es actuar siempre en base a la evidencia científica y al criterio de los expertos. El tercero es muy importante, el de la coordinación con las comunidades autónomas, los socios europeos y la OMS. Y el cuarto, la transparencia informativa. No van a encontrar, menos por parte del Ministerio, especulación sobre qué se va a hacer o qué se va a dejar de hacer. Cuando tengamos acordada y decidida, en base a estos criterios, una medida, ustedes tendrán puntual información, como ha sido el caso. ¿Por qué se ha pasado por el cierre de colegios, dado que los niños no son la población más vulnerable? ¿Que los abuelos sí que son un colectivo vulnerable? Al colectivo de personas mayores he mencionado un conjunto de medidas. Algunas ya se adoptaron en un protocolo y he dicho que recomendamos que la atención domiciliaria se haga en su casa y que algunas personas de este colectivo limiten en lo posible sus salidas. Las medidas que adoptamos en el medio educativo son por consejo de los expertos y porque nos parecen una medida eficaz para evitar la transmisión y el contagio en la comunidad. Son medidas muy pensadas, muy estudiadas, en línea, con las que han adoptado en estas zonas nuestros socios europeos y que a criterio de los expertos son las que convienen en este momento. Ha sido una confusión mía, es a partir de pasado mañana. Me remito, en lo que hace referencia a la Comunidad de Madrid, me remito a las explicaciones que dé la comunidad, como hago lo mismo en el País Vasco. Efectivamente, ha sido un error mío, son efectivas a partir de pasado mañana. Tienes razón. Se está haciendo un análisis, se continúa haciendo un análisis epidemiológico exhaustivo, pero hemos estimado que, vista la evolución de la enfermedad, era preciso tomar estas medidas. Insisto, mañana habrá más medidas. Y yo siempre les he trasladado, en nombre del Ministerio y de acuerdo con lo que hemos hablado con las comunidades autónomas, que cuando viéramos necesario para proteger la salud de los ciudadanos, tomar medidas, no dudaríamos en tomarlas. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo sé que son medidas que nos gustan, sé que son medidas que alteran el quehacer normal de muchos ciudadanos, pero yo lo único que lo puedo decir es que las tomamos porque consideramos que son necesarias. Certezas absolutas no hay. También lo quiero decir con toda claridad, que nadie se engañe. Certezas absolutas no hay. La evidencia científica y el criterio de los expertos nos conduce a tomar estas decisiones. Y en base a estos criterios, y únicamente a estos criterios, las tomamos. Y afrontamos la responsabilidad de tomarlas. Conjuntamente con las comunidades autónomas. ¿Cuánto tiempo van a traer la medida? ¿A qué no? ¿Y si sabe cuánto salen? ¿Cuánto salen? Mire, la medida las tomamos para un horizonte temporal de 14 días. Y vamos a ver, pasado este tiempo, cómo está la situación y si conviene prorrogarlas o no. Las datos concretos de afectación del número de escolares se las van a proporcionar las comunidades autónomas respectivas. Yo creo que la consejera del País Vasco ha proporcionado el número de alumnos afectados en el caso de Vitoria la Bastida y me remito a las cifras que les puedan proporcionar la Comunidad de Madrid, que son quienes tienen los datos. ¿Para qué? ¿Puedo preguntarle cómo se está controlado y protegido hacia el virus? ¿Cómo se está controlando esa parte? La primera pregunta que usted me hace, las personas que tienen un dado positivo en el virus, pues se controla o se hace un seguimiento conforme a lo que establecen los protocolos. En algunos casos, desde sus propios domicilios, en otros casos, conforme a la gravedad de la enfermedad, pues con ingreso hospitalario, en los niveles que marca el protocolo que ustedes ya conocen y al que me remito. Lo segundo, el personal sanitario es clave. En esa situación, lo venimos diciendo desde el principio, es clave. Yo quiero aprovechar su pregunta para volver a reconocer y agradecer su labor y su profesionalidad. Y, evidentemente, es personal que tiene que estar sujeto, en el caso de que atienda a personas positivas de coronavirus, con unas medidas de protección que están en estos momentos a su disposición. Respecto a la compra de material médico y productos sanitarios, ya hemos adoptado un conjunto de medidas para garantizar que los productos sanitarios que se requieran estén disponibles donde sean requeridos. Y, en estos momentos, la información que yo tengo es que esto así ocurre. El material necesario, el momento en que es necesario, en el lugar en que es necesario, está disponible. Y hemos adoptado medidas que garantizan que tengamos un suministro continuado del mismo donde haga falta. Ahí también apelo, una vez más, ya lo he dicho en diferentes ocasiones, a la responsabilidad de todo el mundo de usar racionalmente el material para cuando es necesario usarlo. Yo entiendo su labor. No voy a especular sobre medidas que no hemos decidido tomar. Yo creo que una forma de trasladar certezas a la ciudadanía es no especular sobre lo que vamos a hacer. Nosotros, cuando ya hemos adoptado una decisión y las teníamos preparadas y venimos trabajando en ellas desde hace tiempo, porque, como les he dicho siempre, veníamos trabajando en escenarios que podían producirse, aunque deseábamos y trabajábamos para que no se produciesen. Pero las medidas solo las vamos a comunicar, si les parece a ustedes, cuando estén decididas y acordadas. Entonces, en este momento no hay ninguna relación, excepto la que he comentado, referida al partido de fútbol entre el Sevilla y el Roma, que, de forma acordada con la comunidad autónoma de Andalucía, se ha decretado que se celebre a puerta cerrada. Es lo que también va a pasar cuando se dispute este partido, este encuentro en suelo italiano, que también hayan decretado esta medida. Las demás medidas, si hay un paquete adicional, pues mañana, si lo adoptamos mañana, se lo vamos a dar a conocer. Y su primera pregunta... Sí, las medidas tienen que ser, tienen que acordar, su importación tiene que ser efectivas. Es distinto acordar estas medidas en la ciudad de Vitoria y la Bastida, tienen una dimensión mucho más reducida. La Comunidad de Madrid, yo creo que ha hecho bien, y así lo hemos discutido, necesita un periodo de tiempo para poder implantar de forma efectiva la medida. Por tanto, va a ser efectiva el miércoles, que es lo antes posible para garantizar que se pueda celebrar. ¿Y la Bastida cuando? Si no me equivoco, mañana mismo, pero me remito a lo que haya podido decir la consagre en su comparecencia, que ya ha dado los detalles de esto. Gracias. 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 Gracias.